Gracias por ver el video 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 Pues qué va a saber un pájaro Qué precisa saber Come gusanos Se los lleva a sus crías Se reproduce Las señales que nadie ha olvidado Si hubieras vuelto aquí Habrías vuelto a contemplar la piedra de arena de la luita El abandono en el retardo Un inmóvil mensaje Abdomen Está malito en la cama Cuatro doctores le asisten De los mejores de España Unos le curan con vino Otros le curan con agua Y otros por no dar le pesan Dicen que su mal no es nada Y ahora falla Y ahora falla Y ahora falla Y ahora falla ¡Vamos! 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 La que aquí oiremos fue cantada por María Luisa García Gómez de 66 años embargo recogida por la música